Presidente electo, gracias por permitir que Univisión esté aquí acompañándolo en un momento muy importante para la democracia de su país y es que basado en lo que nos dice el calendario, usted mañana se estará convirtiendo en el próximo presidente de este país. Pero si no llega a suceder, ¿qué vamos a estar viendo y esperando de usted? Pero legalmente no hay ninguna cosa y salvo que me muera de un infarto hoy en la noche, mañana a las cuatro de la tarde ya seré presidente de la República. ¿Qué le dice a esas personas que le otorgaron su voto, su confianza y que estarán muy pendientes de ver que en efecto este sí sea el gobierno de cambio? Bueno, que vamos a trabajar junto con la población para que efectivamente logremos en conjunto hacer ese rescate institucional. El gobierno de la República está profundamente comprometido con el principio de la lucha contra la corrupción y lo hace además porque entiende que la lucha contra la corrupción es la condición fundamental para poder lograr que el desarrollo llegue a todas las esquinas del país. Y don Bernardo, ¿cómo va a poder gobernar desde el Ejecutivo cuando el Judicial y el Legislativo literalmente le tienen una guerra montada? Lo que tenemos es un sistema en donde hay algunas instituciones como el Ministerio Público que están cooptadas por estas redes políticos criminales y que son con las que va a haber que enfrentarse en el marco de este proceso. ¿Su gobierno va a perseguir a quienes hayan robado, a quienes hayan lucrado y se hayan beneficiado desde distintos poderes, pero usando el dinero del pueblo? Nosotros no es que nos vayamos a dedicar a hacer una cacería de brujas, pero si encontramos evidencias de este tipo de acciones corruptas en cualquier nivel, pues sencillamente en cumplimiento de la Constitución y del marco legal habrá que proceder. ¿Cómo su gobierno va a abordar esta crisis migratoria que estamos viendo por América, que obviamente ha desbordado ya el sistema en Estados Unidos y también en México? Mire, nosotros entendemos que este es un fenómeno regional y que como fenómeno regional tenemos que buscar la colaboración y la construcción del conjunto de países que estamos involucrados en ese fenómeno para poder encontrar las soluciones. Este encuentro además sucedió dentro de este hotel que se encuentra completamente blindado por las autoridades y es que las distintas delegaciones internacionales están arribando para presenciar lo que vaya a suceder mañana. ¿Va a haber o no un traspaso de poder?